Las cadenas examinadas por el Centro de Investigación de Medios fueron ABC, CBS y NBC. El estudio analizó los comentarios positivos y negativos realizados durante sus programas nocturnos. Se analizó la cobertura de las elecciones de mitad de periodo desde septiembre hasta octubre. El estudio concluyó que, en general, los demócratas recibieron 26 comentarios negativos de las televisoras. Los republicanos recibieron 94 comentarios negativos en general. Los comentarios positivos fueron 13 para los demócratas y 14 para los republicanos. Los demócratas recibieron un total de 39 comentarios de evaluación, de los cuales el 67% fueron negativos. Los republicanos recibieron 108 comentarios, el 87% de ellos negativos. Los candidatos con más atención fueron John Fetterman para los demócratas y Hersher Walker, el Dr. Mehmed Oz y Carrie Lake para los republicanos. Los comentarios sobre Walker fueron un 89% negativos y un 82% negativos para Oz. Carrie Lake recibió un 100% de comentarios negativos en las redes. A pesar de que la economía y la inflación eran los temas de principal interés para la mayoría de los votantes encuestados, las televisoras prefirieron centrarse en el tema del aborto. Solo se destinaron 15 minutos a la economía durante el periodo de investigación, frente a casi media hora hablando de las acusaciones contra Walker en relación con el aborto. Los siguientes temas más comentados fueron el aborto en general, los negacionistas de las elecciones y la salud de John Fetterman. A pesar del bajo índice de aprobación del presidente Biden, las emisoras hicieron pocos comentarios sobre sus logros o fracasos. Esto contrasta fuertemente con su cobertura del expresidente Trump hace cuatro años, cuando hicieron siete veces más comentarios evaluándolo.